Bueno, el mejor partido del ciclo Lio, nos dijo el entrenador cuando finalizó el juego allí en el Monumental, seguramente vas a coincidir, digo, por el rendimiento y por el resultado, no hay por el rival. Sí, 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 más que nada por el resultado. Rendimiento habíamos tenido por momentos similar en partidos anteriores, pero no se no había dado de poder conquistar de hacer los goles. Y sí, coincido con vos, porque hice el técnico, fue el mejor partido por, como se dio, el resultado, la cancha, el rival, que estábamos 1-0 bajo y pudimos dar vueltas, creo que fue el partido que mejor jugamos. Bueno, fue significativo en lo futbolístico, en lo institucional, ustedes lo festejaron, pero no duró ni 24 horas esa sensación. ¿Cómo les cayó el fallo el día de un mes? Y es duro, es duro. Por ahí es difícil de explicarlo, ganás un partido complicado, duro, haces el esfuerzo y por ahí sale un fallo que está ajeno a lo que es el cuerpo técnico, jugadores. Así que es difícil de digerir el fallo este, pero bueno, nosotros, como lo vengo diciendo siempre, tenemos que tratar de enfocarnos en lo que nos corresponde a nosotros, que es partido a partido en el fin de semana y tratar de, desde nuestro punto de vista, no punto de vista, sino del lugar que nos toca a nosotros como jugador, tratar de dejar al Niuwe lo normal, lo posible. Pepe, buen día. Bueno, un poco vinculado a Don Héctor, que comentaba Corea, llegaste al mejor momento, el Niuwe es uno de los mejores momentos cuando estaba peleando por cosas importantes y ahora este periodo de inestabilidad, que también está, bueno, de alguna manera, también con un contexto bastante complicado. Sentí una diferencia en la ciudad, en el grupo mismo, si lo esperabas o no, también te pregunto, porque bueno, cuando vos llegaste era totalmente distinto a lo que hay ahora. Bueno, sí, por ahí cuando llegué, la diferencia es que estábamos segundo a dos o tres puntos creo que de Boca, pero por ahí los problemas institucionales estaban. Pero bueno, te vuelvo a decir, llegué a un momento donde el grupo estaba bien, hoy el grupo también está bien, sigue siendo, el grupo sigue pensando siempre en lo mismo, en tratar de hacer las cochas, las cosas de la línea de cal para adentro, tratar de ganar, de sumar puntos y de dejar al Niuwe el punto de vista que nos toca a nosotros en los más años. En cuanto a los futbolísticos, ¿te gustaría pasar un poquito más al ataque teniendo en en cuenta que, que es un gol que hoy en día te tiene capacidad de hacer eso o, o estás como, 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 que es un contra de los futbolísticos, te gustaría pasar más al ataque teniendo en cuenta que, cuando llegaste más que nada, tenías muchísimo más avance en el campo rival y ahora es un poco más contenido por momento. Sí, por momento. No me considero un jugador que todos los partidos pasa al ataque o todos los partidos me quedo defendiendo. Creo que el puesto del lateral, en mi posición, que soy un lateral natural, hay que saber entender el partido en situaciones que puede pasar al ataque, en situaciones no. Por ahí el semestre pasado, pasaba un poco más al ataque que ahora, que yo no lo comparto. Creo que por momento en este semestre se pasa al ataque bastante, atacamos mucho por los laterales. Pero es tratar de entender el juego, la situación del partido. Por ahí hay un rival que te saca la pelota y no tenés momento de pasar al ataque. Y creo que pasar al ataque por pasar al ataque no tiene sentido, tiene que ser una sorpresa. Entonces, por ahí hay partidos que dominamos nosotros y se puede pasar al ataque con sorpresa y hay veces que no, que tenés que defender. Soy un defensor. Pepe, volviendo al partido con River, después del gol de Pity Martínez, pensaron que se le escapó en los últimos minutos. En lo personal, sí. En lo personal, sí. No es que bajé los brazos, sino que fueron dos o tres minutos que se me vinieron en la cabeza los partidos anteriores, donde habíamos generado situaciones, nos habíamos borrado goles, goles clares, claro, te diría mano a mano. Entonces, por ahí, cuando no ha salido el Río, por ahí fueron dos o tres minutos de ese tema de tener que explicarlo, donde habíamos hecho un buen partido y no íbamos sin nada. Pero por suerte pudimos reaccionar, encontramos el gol rápido de Luis. Bueno, después pudimos, pudimos seguir manteniendo el nivel del juego durante el partido y logramos. Con respecto a la quinta amarilla, ¿es algo que te molesta? ¿O estás pensando principalmente en el clásico que va a ser conocerse un tanto? No, no, obvio que me molesta. Uno siempre quiere jugar. O por lo menos yo, mi personalidad, quiero jugar a todos los partidos. Sea el clásico, sea amistoso, lo que fuera. Sí, obvio que sabía, estaba al tanto, que tenía cuatro amarillas y que si no me sacaban una amarilla contra River, si me tocaba jugar con Racing, iba a tener que estar pensando en jugar un poco limitado. Y por ahí me iba a dar el 100. Entonces, a ver, no sabría cómo decirte lo, pero bueno, bienvenido sea el amarillo contra River y no contra Racing. Yo quiero volver al tema de la sanción, porque quiero cerrar un concepto de, a lo mejor, lo que puede llegar a pensar el lujo, teniendo en cuenta que la sanción viene por la falta de pago del sueldo. Digo, son los jugadores un poco un puchimbal entre la AFA y NULS, teniendo en cuenta que los tres puntos los ganaron ustedes. Además que no les pagan, digo, ¿cuál es la sensación? Digo, somos el centro de... Y sí, obvio, nosotros estamos en el medio de todos los problemas, en un decir. Se sacan esos tres puntos por una falta de pago, o sea llamado, como se le ha llamado el fallo, o lo que haya salido, ¿no? Por ahí te vuelvo a decir, duele porque nosotros estamos entre medio de ese tiro afloje que hay, entonces, por ahí molesta o parece raro la situación que te saquen tres puntos en un escritorio, sería, o no sé, o ajeno a perder un partido. Pepe, bueno, lo personal te lo perdés, Racing. ¿Qué hablas con tus compañeros? Y si es la oportunidad inmejorable este rival, que llegas sin entrenador o entrenador interino, para ganar dos partidos seguidos, algo que no consiguen, bueno, desde el torneo pasado. Sí, sí, somos conscientes, somos conscientes de que es una buena oportunidad ahora, pero más que nada por jugar de local, por nuestra gente, por el partido que hicimos contra River, es una buena oportunidad para... Racing es un club donde tiene grandes jugadores, jugadores de primer nivel, donde no nos podemos confiar, no podemos pensar que va a ser un partido fácil por más que haya renunciado al DT de ellos. Pero, como te dije recién, más que nada sabemos que es una oportunidad buena por todo el entorno que tenemos nosotros a nuestro favor, por haber hecho un buen partido contra un equipo duro como el IBER, por la gente, por ese envío enemigo que tenemos nosotros, pero no por lo que podría llegar a ser ganas.